¡Hola gente de la UAB y todo el planeta! ¡Qué gusto volver a saludarlos! Sean bienvenidos a su programa favorito, Breaking Wolf. Yo soy José Tlachi y vamos a las noticias más importantes de hoy. En Estados Unidos, un multimillonario fue sentenciado por un crimen que cometió hace 20 años. Richard nos tiene la nota completa. ¿Qué onda amigos? El magnate estadounidense inmobiliario Robert Durst fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de su mejor amiga Susan Berman. Me gustaría que Bobby viviera muchos, muchos años para estar registrado como el depredador mar longevo de la historia. Y con cada respiración que ahora en adelante, cuando inhales, escuches a Susan. Cuando exhale, escuches a Berman. Y es posible que el zumbido en sus oídos nunca se detenga. En el año 2000, el multimillonario negó siempre haberle disparado a Susan Berman en la parte de atrás de la cabeza, en su casa de Beverly Hills, para evitar que fuese a la policía después de que desapareciera su esposa, Caitlin, que sucedió dos décadas antes. El juez argumentó que el crimen fue contra un testigo de asesinato, por lo que esa circunstancia lo agrava. Los fiscales afirman que asesinó a la escritora Berman en diciembre de 2000. Y a ver, a ver, a ver, si te interesa más su caso, lo puedes ver en HBO y la puedes buscar como The Jinx, La Vida y Muertes de Robert Durst, que por cierto, fue arrestado en 2015 debido al asesinato de Berman, horas antes de que se estrenara este capítulo. Impactante, ¿no? Un caso impactante que nos pone a pensar que no todo el que llamas amigo realmente lo es. ¿Qué opinan de todo este caso? Y en otros temas, la gastronomía rusa es reconocida por su calidad. Regresamos contigo, Richard. Ahora vámonos hasta la capital rusa, porque la prestigiosa Guía Michelin dedicó su primera edición, otorgando estrellas a nueve restaurantes moscovitas. De los 69 establecimientos incluidos, dos restaurantes recibieron dos estrellas y otros siete recibieron una estrella. Estos son tiempos difíciles, la pandemia está en todo el mundo, el negocio de los restaurantes y la industria hotelera se ha encontrado en una situación económica particularmente difícil. Este es un gran apoyo moral. La cocina rusa ha demostrado su creatividad en los últimos años, en particular desde que entró en vigor el embargo sobre los productos frescos europeos en 2014. Así es, utilizando productos tradicionales como cangrejos del lejano oriente, pescado ártico o pan negro de Brodinsky. De hecho, entre los restaurantes que ganaron una estrella, salió un chef reconocido que sale en Chef's Table. Así es, la de Netflix. Y el chef es Vladimir Mujen. Yo soy Richard y si no sabías qué ver en Netflix o HBO, gracias a las noticias de hoy ya tendrás algo que ver. Una razón más para visitar a la madre Rusia. ¿Ustedes han probado la comida de ese país o se les antoja hacerlo? Ahora pasemos a temas deportivos, ya que sucedieron varias cosas este fin de semana. En la tierra del fútbol, por excelencia, el baloncesto ya comienza a tener mayor popularidad también. Fer Caligua, cuéntanos estos hechos. ¿Qué tal? Yo soy Fer Caligua y te traigo una noticia donde uno de los deportes más aclamados llega al país del fútbol. La NBA busca resaltar en Brasil. La liga estadounidense de baloncesto gana cada vez más seguidores en el país. Las jugadoras del equipo amateur Fulaniña practican en Sao Paulo demostrando su afición a este deporte portando camisetas de los Lakers, Los Ángeles o los Pelicanos de Nueva Orleans. La sigo bastante, me gusta mucho. Siempre me gustaron los Lakers. Ahora Lebrón y Curry son mis preferidos. La NBA inmersionó oficialmente en 2004 en Brasil buscando hacer crecer el fanatismo. Desde entonces se ha dado a la tarea de crear partidos entre equipos de ambos países, abrir tiendas y escuelas de baloncesto, pactando convenios con la Liga Brasileña de Básquetbol y promoviendo la transmisión de los juegos por televisión. Los play-offs son mi momento favorito del año. Sigo todos los juegos, estadísticas, encuestas, sigo cada detalle, juego tras juego. Aunque los jugadores de Brasil aún no alcanzan un reconocimiento renombrado, el gigante sudamericano ya es el segundo mercado prioritario de la NBA, fuera de Estados Unidos, solo por detrás de China. Es un número realmente muy expresivo, mayor que la población de Canadá, de Argentina y dentro de un país cuya religión es el fútbol. Según el Vicentini, el crecimiento de la NBA y el baloncesto en este país se ve apoyado por el gusto de los brasileños por los deportes en general y la predilección de las nuevas generaciones por consumir varias disciplinas. Al parecer el básquetbol está siendo muy bien recibido y seguramente será una de las nuevas tendencias deportivas en Brasil. Tal vez en algunos años Brasil también cuente con grandes jugadores en esta disciplina. Al final ya sabemos que son excelentes deportistas en ese lugar. Pero hasta los mejores jugadores se cansan después de tanto esfuerzo. ¿Cómo le pasó al equipo argentino? Volvemos contigo, Fer. Los partidos hacia el Mundial de Qatar 2022 han sido bastante emocionantes y agotadores, tal como el de Argentina contra Perú. El seleccionador de Argentina, Lionel Escaloni, admitió que el jugar tres partidos seguidos causó bastante cansancio en los jugadores, lo que creó inseguridades de juego ante el enfrentamiento a Perú, el cual ganó 1-0 por la clasificatoria del Mundial de Qatar 2022. La albiceleste derrota al bicolor con un gol de Lautaro Martínez a los 43 minutos en el Estadio Mundo Metal de Buenos Aires. El equipo ganador y su aclamado conductor Lionel Messi no resaltaron como en las últimas ocasiones. Sin embargo, los argentinos vienen de empatar 0-0 con Paraguay y golear a Uruguay 3-0. Así que Argentina se mantuvo en el segundo lugar de la tabla con 25 unidades detrás del claro líder Brasil, que suma 31. Este partido nos dejó deseando un poco de emoción, sin embargo fue claro el esfuerzo dentro de la cancha. Informo para TVVAP, Mercalígua. La carrera para Qatar es intensa, pero también se necesita de un respiro para renovar energías. Y llegó el momento de hablar de ciencia y tecnología, ya que también tenemos noticias muy interesantes. Sudáfrica no se queda atrás en el tema de las vacunas y ya han desarrollado su propio biológico contra el COVID-19. Mariana, cuéntanos más sobre este avance. En un laboratorio de Sudáfrica se produce la primera vacuna de ARN mensajero contra el COVID-19 en el continente africano, gracias al apoyo de la Organización Mundial de la Salud. La empresa de biotecnología Afrigem lidera un proyecto que usará la ingeniería inversa, con el fin de buscar los principios de creación de un producto para recrear una fórmula cercana a la empleada por la farmacéutica estadounidense moderna, con el objetivo de reducir la dependencia de África respecto a los países ricos en el acceso a los fármacos. Hay mucho que hemos aprendido en la pandemia y ha subrayado las inequidades que existen, pero también ha dado un impulso para que África diga, no, podemos hacerlo. Hay economías emergentes grandes. Es un continente en desarrollo y podemos hacerlo. La empresa, con sede en Ciudad del Cabo, mantiene negociaciones con el laboratorio Moderna para obtener un contrato de licencia para producirla. Algunas de las vacunas de ARNM requieren ser almacenadas a baja temperatura. Afrigem busca crear un fármaco que necesite poca o ninguna refrigeración para que se adapte a las condiciones climáticas de África. El objetivo, por lo tanto, es tener una sustancia muy, muy eficiente y segura, pero el producto tendrá una estabilidad diferente y será más adecuado para ser distribuido en temperaturas que sean factibles y posibles para África. Cuando se obtenga la fórmula, Afrigem requiere incluir otros países del continente en su fabricación. El gobierno de Sudáfrica ha reclamado un levantamiento temporal de las patentes de las vacunas contra el COVID-19 para que los países con pocas dosis puedan fabricar localmente medicamentos genéricos a menor costo. La Medicines Fatted Poll, organización que está respaldada por la ONU, negocia las licencias de medicamentos con los titulares de patentes y han entablado en negociaciones con Moderna. Una excelente noticia que beneficiará a muchas personas de ese país y nos acercará a más, esperemos, al final de esta pandemia. Y en el noreste de México, lobos marinos se niegan a extinguirse a pesar del aumento de la temperatura del océano. Los lobos marinos de California se han reducido de una forma muy preocupante. Una de las causas es el aumento de la temperatura del mar en un grado Celsius en el área del Golfo de California. En Los Islotes, el santuario natural del noreste de México está creciendo y en la última década pasó de 500 a 700 individuos. La única colonia que no solo se ha mantenido estable, sino que incluso ha aumentado ligeramente sus números, es la de Los Islotes. En el Centro de Investigaciones Científicas y de Educación Superior de Ensenada, en la unidad La Paz, la población de Salopus californianos disminuyó 65% entre 1991 y 2019, al pasar de 45.000 a 15.000 individuos. Investigar el porqué de la población de Los Islotes va en contravía no estaría fácil, aunque algunas razones son el respeto de la industria turística y la limitación de la pesca en temporada reproductiva. Pero definitivamente el hecho de que la gente tenga conciencia de que se haya limitado la actividad de pesca cerca de la isla, de que estos animales cuenten con un lugar en el que pueden llegar a descansar o a llevar a cabo sus actividades de reproducción y crianza, definitivamente cuenta para que esta población se encuentre saludable. Los lobos marinos son considerados sementales de la salud de los ecosistemas marinos, puesto que viven y se reproducen allí y son consumidores top de la cadena alimenticia. Fuera de la época reproductiva, los turistas pueden deleitarse nadando junto a estos mamíferos. Son interesantes, son juguetones, son divertidos, entonces poder conocerlos, poder ver cómo llevan su día a día, eso es lo interesante, lo bonito, la experiencia de ver algo diferente. Los turistas también pueden apreciar formaciones geológicas, aves y con suerte destines, orcas, ballenas. Depende de la temporada, el archipiélago forma parte del área de protección de flora y fauna Islas del Golfo de California, que desde 2005 integra la lista de sitios Patrimonio Natural Mundial de la Humanidad de la UNESCO, informó para Breaking World, Mariana Ortega. Una especie muy importante que debe ser cuidada para así asegurar la preservación de estos ecosistemas. Seamos conscientes de nuestro impacto como humanos en el mundo. Y antes de irnos, no olviden seguir la transmisión en vivo del 49º Festival Internacional Cervantino. Hoy estará la Orquesta Orfeo Francia. Además, presentaciones de bandas, cuartetos, mariachi, ballet y coros a lo largo de la semana. No se lo pierdan, aquí en TVWAP. Yo me despido, nos vemos pronto. Bye. ¡Suscríbete al canal!